Buenos días, gracias a todos por su presencia. No mentir, no probar, no presionar al pueblo, ese es el código de ética y trabajamos con esa convicción, como ha manifestado nuestro presidente Andrés Manuel Montesor Radón. Como vamos a todos los medios de comunicación, el gigantario es el único en general a esta rueda de prensa, con el único objetivo de dar a conocer información veraz sobre los hechos de la vitalidad que se encuentran circulando en las redes sociales y en diversos medios de comunicación. En aras de mostrar la verdad y la voz al ejido de Yona Vicario que somos todos. El municipio de Puerto Morelos se encuentra en un desentremado crecimiento urbano y somos sensibles a este hecho. También lo identificamos como alarmante, alarmante por el descontrol. La gente común, con justa razón, está buscando lugares donde vivir en paz con sus familias, situación que es aceptable. Sin embargo, es importante informar a la población en general cuál es la naturaleza de las tierras ejidales que tenemos en el ejido de Yona Vicario. Y nosotros, como órganos de representación del ejido de Yona Vicario, nos dimos con el deber de informar qué sucede en nuestro ejido para prevenir y minimizar riesgos que pongan entera de juicio la buena imagen de nuestro amado ejido. Es por ello que iniciamos una campaña avalada por la Asamblea Federal de Legislatarios para organizar un censo a todo el gremio con el objeto de identificar los proyectos y fraccionamientos que se están organizando dentro del polígono que comprende el ejido de Yona Vicario. Sin embargo, como todo un proceso de mejora, encontramos resistencia en unos cuantos que se van de altimañas para crear besores sociales en nuestra comunidad. Es de que en este momento existen caciques inmobiliarios que solo se benefician de los padres de la venta de la cosa ajena y esto deja una mala imagen de nuestro ejido. Los ejidos tenemos patrimonio propio y somos propietarios de las tierras que nos han dotado. Sin embargo, existen caciques abusivos que se valen de sus influencias o riqueza para que de manera arbitraria y abusiva engañen, roben y despoblen nuestras tierras de ejidarias. Inclusive, de nuestro hermano, el vecino ejido de Puerto Morelos, que también ha sufrido invasión con mala fe en sus tierras. En esta administración tenemos la firme condición de trabajo, responsabilidad y ahí mismo para regularizar y subsanar las fallas que estén dentro de nuestro alcance, siempre apoyado por los tres niveles de gobierno. Las características de las tierras del ejido de Puerto Morelos es que son inalienables, imprescindibles, inembargables e invisibles. Es decir, ninguna inmobiliaria puede fraccionar nuestras tierras para vender esas fracciones a particulares, ya que sólo los avecindados y ejidatarios del ejido podemos adquirir dichas tierras y sólo los particulares podrán comprarlas cuando previamente nuestras tierras hayan sido les incorporadas del núcleo ejidario y mediante trámites especiales se conviendan en propiedad privada, situación que aún más acontece en lo general dentro de nuestro ejido. El de la voz reconoce que es importante cumplir con el reglamento de construcción del municipio de Puerto Morelos, el cual motiva y fundamenta legalmente que se acredite en la autorización para cualquier desarrollador y de igual manera sanciona que en caso de no cumplir con los guineamientos que se establecen para el controlado desarrollo e imagen urbana de nuestro municipio de Puerto Morelos, y esto permite mayor seguridad para los usuarios. En este nuestro caso se deben analizar los proyectos y permisos trabajando en armonía, ejido, municipio, cada uno con su reglamento. Y cuando se desencomponen las tierras, el Honorable Ayuntamiento deberá asesorarse que el premio sea regular, propiedad privada, es decir, que no esté considerado como reserva ecológica o federal. Todos los proyectos de construcción, ampliación, mejoramiento, instalación y de munición deben cumplir con las disposiciones de la ley o el plan de desarrollo urbano de la departación a la que pertenecemos, así como observar su reglamento de construcción y la normalidad vile. En una zona como la de Puerto Morelos, donde existen playas y selvas, lo pertinente es que no se invadan las áreas en las que se desarrolla la vida animal, para lo que es necesario realizar estudios sin impacto ambiental, así como aspectos sustentables para mejorar el consumo de energía y agua en los inmuebles. Pero en lo aplicario, las tierras de uso común son rústicas y suborbanas, y la clase que daño tiene conocimiento como es de los caciques y portiarios. Madra, Silla, Mendes y Miriam Espinosa Pérez, apoderada de la sociedad denominada Desarrollos Ecológicos Unenio, presumiblemente han obtenido autorización de las autoridades municipales para fraccionar tierras que no pueden fraccionar y vender tierras que no pueden vender, ya que son propiedad del ejido medioambitario. Los fraccionamientos identificados que tienen estos caciques inmobiliarios son, entre otros, mundos, mis ranchitos ecológicos, Jungle Life, Ecopar, las que aparentemente administran mediante las siguientes empresas, CDR Financial Company, Internacional Construcción Ritri, Consultoría Política Milenio, empresas por medio de la cual construye vivente el patrimonio de nuestro ejido. Nuestro interés consiste en reestructurar para un beneficio mutuo, invitar a nuestras autoridades a trabajar conjuntamente en la regularización de nuestras tierras y así poder contar con el permiso de uso de sueldo o de escritura o título de propiedad inscritos en el registro público de la propiedad. La modestia del señor Vargas García, entre otros ejidatarios del diodalicario, consiste precisamente en que no colabora negando todo tipo de información y acceso a lo que dicen ser sus tierras, creando un impacto negativo ante ejidatarios que han sido víctimas de amenazas, de huelos, despojos, así como cantidad de personas víctimas de un fraude a la venta de la cosa ajena, obligadas a pagar un supuesto mantenimiento inexistente en sus contratos, dejar una gran responsabilidad para el fío del diodalicario, que es dar respuesta al interrogante de cómo dar seguimiento a las quejas de particulares y ejidatarios, carecindados y concesionarios. Damas y caballeros, el ejido no puede ser despojado por actos que entrañen una simulación jurídica contraria a lo dispuesto por la legislación agraria en vigor. Como consecuencia, dichos actos son nulos del reto de ley. Ayer, hoy y siempre, todos somos ejidos de viola mexicana. Ahora cedo el gusto de la voz a la maestra María Teresa de Jesús Casanguera Sánchez en su candidato a su segunda secretaria de presidente del Consejo de Vigilancia. Buenos días. Tomo el micrófono, como voz de todos los agilatarios del ejido de León Alcario, para denunciar públicamente al cacique y comunitario, señor Marcos García Méndez. El pasado 20 de junio del año 2023, representantes del Comisario Digital y Consejo de Vigilancia del ejido, acompañados por 40 ejidatarios, realizamos una inspección en el camino conocido como la Laguna del Ocho o la Laguna Morelos. Lugar donde hemos recibido quejas por ejidatarios y posacionarios de la zona, ya que el cacique y comunitario Marcos García Méndez están construyendo los caminos descentrales. Se encuentran construyendo infraestructura y caminos, lo que trae como consecuencia devastación de la selva, la sala de árboles y, en general, un impacto negativo de nuestras tierras. Resulta que cuando nos encontrábamos regresando a los recorridos de las tierras, de uso común que pertenecen al ejido del laboratorio, de manera inesperada y adulta, se apareció a bordo una camioneta blanca con vidrios polarizados, el cacique inmobiliario Marcos García Méndez, quien va acompañado de su hijo, Marcos García, quienes utilizando armas de fuego, nos amenazaron a todos los ejidatarios, atentaron con nuestra vida, con nuestra seguridad y nuestro patrimonio, ya que después de su ataque peligroso, colchó las lanzas de los vehículos de nuestros compañeros ejidatarios. Y esto atenta contra la seguridad de los ejidatarios. Después de estos hechos, regresamos a la carretera federal cuando de pronto salió al paso otro hijo del cacique, Joría Román García, del nombre de él, Joría Román García, quien nos amenazó, y aportando a una camioneta como las que utilizan, los escoltas, y metían su mano dentro de la camioneta, como perteniendo a sacar algo. Por lo que ante esta situación, todos los representantes del ejido, presentan, y todos los ejidatarios que consultamos categóricamente, directamente al señor cacique, y movilizarle a María García Méndez, de cualquier daño de nuestras personas, y cualquier daño que accione a nuestro patrimonio. Gracias. Ahora cedo el gusto de la voz, a la licenciada de la manera que cargó la, en su carrera de tesorera, de su comisario, y de la mujer. Buenos días, compañeros. Todo lo que hemos expuesto, ha hecho que nos veamos que hay la necesidad de presentar las denuncias, ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, y ante la Fiscalía General de la República, para que caiga todo el peso de la ley. Hacemos un llamado urgente a las autoridades federales, pidiendo ayuda. Necesitamos seguridad para que nos cuiden, y cuiden nuestro ejido, de casillas que estimiden, amenazan, despojan, y roban. Pedimos respetuosamente a nuestra presidenta municipal, de Puerto Morelos, la licenciada Blanca Meranicio, una reunión en la que podamos tomar este problema de seguridad, en nuestro amado municipio. Pedimos respetuosamente a nuestra gobernadora, para el Constitucional de nuestro Estado de Quintana Roo, la licenciada Mara Lezama Espinosa, una reunión en la que podamos informar este problema de seguridad, en nuestro estado, que nos ajeja. Pedimos respetuosamente a nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, una reunión en la que podamos informar este problema de seguridad nacional, en el Estado de Quintana Roo. Cacique y cualquier otro padre García Méndez, en el ejido de Pérez Victoria, ya no tenemos un miedo. Las autoridades deben actuar en su contra, y en contra de sus cómplices. Gracias. A continuación, presentaremos una serie de evidencias que hemos recuperado a través de todos los sucesos de abuso y contra de la vida de la dictadura. La primera fotografía que veremos es el día 20 de junio, en el camino de la ruta de la Laguna Morelos, o conocida como ruta del camino del 8. Esta es la entrada, la cual se realizaron los trabajos de construcción recientemente, muy a pesar de que nosotros en un acuerdo de asamblea, dijimos que no había el porqué hacer ningún trabajo, menos de construcción. Aquí, como verán, hay una pluma que obstruye el paso y también tenemos una cadena, la cual prohíbe el acceso a las personas que quieran accesar ahí. Esta evidencia es cuando el señor, en la cajita planta que ya se describió, le cierra el paso al compañero Miguel Ángel González. Se ve claramente. Ahí, en la siguiente fotografía, donde desciende su vehículo, se acerca al compañero González y es donde previo que le ponen las llantas y de ahí nos saca armas de fuego y amenaza a todos los que ese día estuvimos ahí. Ahí podemos apreciar cómo tiene un arma. Ahí. Ahí nos está apuntando a todos los que estábamos ahí, que éramos alrededor de 40 o 50 compañeros, y nos amenazan. No le importó que ese día también tuvieran niños y mujeres en ese lugar. También está detrás de él el hijo, como reconocido como maldurio, quien portaba chaleco, y malas, y un arma larga de fuego. Ahí se retiran de la boca de la ciudad. Esta es parte de la entrada donde podrán ver todo lo que él tiene. que tiene rayos, que atiende camiones de volteo, tiene máquinas, y estas capas las usan para llevar a sus clientes a la venta de terrenos, porque así lo puede ir. Parte del ejercicio que había hecho en la devastación iba a botar su evidencia para que nadie la viera en el lugar de los hechos. Ahí está el camión, una evidencia más. Parte del ejercicio que había hecho, devastación. Caminos nuevos que sin autorización del pleno que es la atamblea los hizo. Ahí podemos ver y contratar. Devastación y más devastación y más de posible. Otro camino también que fue hecho alrededor del vagón del ocho sin consentimiento del pleno de la sandera. Máquina pesada. Ahí nos va amenazando y tiene la pistola en mano. Se acerca detrás del hijo con portación de alma larga. Está hablando de sonar que ninguno de nosotros portaba arma a la luna. Estamos en nuestras piernas. No se me olviden. Estamos en nuestras piernas. Ahí nos esperamos. Ahí nos esperamos. Ahí están los hechos donde murió la llanta del compañero Miguel Ángel Nochanal. No, no somos malos. Está en el lugar. La luna, trajada la luna de nuestro que hizo el señor Marcas y el compañero Víctor Silva también le echó dos llantas con un arma muy importante. Le pegó al compañero Víctor Silva. Aquí están las evidencias. Y cuando la fue la vuelta a ver compañero ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? Esa es la pregunta. Esa fue la pregunta de la señora Marcas Muy buenos agradecimientos de amenazar a nuestro compañero Víctor Silva. Vamos a pasar lo importante y no te da. Tienes 30 días para irte bueno y renunciar y es lo mejor que te conviene. Ahí, ahí donde estás. Ahora sí vas a conocer hijo de tu puta madre. Esta mensaje se le hace a nuestro presidente comisariado. ¿Habes? de una hora. ¡Fueron! ¡Fueron! Comen rappelados despido blow conmigo. Bueno, bueno señor. All right. Really ¿LEasc uwelruz También dentro de la Cacitilán nos acompañan diferentes personas que han sido estafadas por el nacimiento inmobiliario malgraciadamente, quienes tienen su propia voz y documentos con los cuales apoyados por el ejido van a proceder legalmente. Hacemos un llamado a todas aquellas personas que han sido engañadas por el Cacitilán, malgraciadamente, para que asistan a la Cacitilán de León de Vicario para ser atentas. Y nuevamente, ayer, hoy y siempre, todos somos el Cacitilán de León de Vicario. Invitamos a los medios para realizar las preguntas en orden, por lo que en caso de querer hacer el uso del micrófono, por favor levantar la mano y yo les paso el micrófono. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarnos a esta conferencia de prensa en un hombre sumado, a un hombre sumado, a un hombre sumado que yo le digo. Quiero hacer otras preguntas sobre estos casos que tienen aquí. Malgraciadamente, es un personaje que ya tiene antecedentes muy fuertes, desde que también fue secretario de la República en el Banco de Intana, bueno, fue policía. ¿Qué tipo de demandas o cómo han identificado las demandas que ustedes están realizando en su contra? Toda vez tenemos distintos actos que han estado organizando, amenazas, ecología y, obviamente, en su compasión profesional, las propiedades que son propiedades que han dirigido. La segunda pregunta es, veo que también este personaje puede ser el presidente de la República en la Policía, es un acto armado, y la verdad es que hay muchos hijos que están armados. ¿Él pertenece actualmente a alguna autoridad en cuestión policial o en la actualidad? ¿Es un acto armado de arma para la policía o qué actividad tiene él más allá de ser un cacique? de este nivel casi simple A la primera pregunta en breve vamos a hacer una convocatoria extraordinaria, una asamblea extraordinaria para dar a conocer todos los hechos y posibles delitos y delitos cometidos para que la asamblea tome cárcel del asunto y podamos enterar a una solución En cuanto a la segunda pregunta desconocemos si tiene licencia para portar armas si pertenece a una corporación o a algún departamento del estado que le permita portar armas todo eso lo desconocemos creo que podríamos hacer una consulta a la Secretaría de la Fuerza Nacional para aclarar esta duda de la portación de armas de fuego de sus hijos Buenos días ¿Por qué más gracias señala que hay complicidad entre las autoridades de Puerto Marcos con ustedes para descansar los de sus terrenos? ¿Por qué señala a la alcaldesa a sus terrenos de Estar unidos con ustedes para defender sus terrenos? No tenemos nosotros ningún tipo de relación con el municipio es una verdadera mentira el problema que tenemos en realidad es que nuestro victimario se está victimizando y para nosotros es muy importante vamos para nosotros consideramos por la forma de operar de este personaje que nuestro victimario se está victimizando pero no se no hay no hay ningún interés en afectar las tierras que legalmente pueda comprobarlos el problema es que tiene una cantidad de desarrollos como ya lo mencionamos pero no sabemos realmente cuál es el origen o cómo es el arco y ese tipo de extensiones tan grandes buenos días el nombre es María Carche dos preguntas igual la primera quiere decir los pasos que los desarrollos que tienen identificado a su nombre las están uniendo de forma ilegal porque dicen ustedes que no se pueden fraccionar las tierras si son detecidos si no se han desincorporado y la otra pregunta o otra cuestión ustedes harían llamando entonces a la gente para que yo no les siga comprando desarrollos y cuáles son esos desarrollos pero miren la ley agraria en nuestro país es muy clara y la ley agraria establece que las tierras de uso común como es el caso de nuestro ejino son inalienables imprescriptibles y enfangables esto que quiere decir inalienables que no hay ninguna forma jurídica donde se pueda transmitir la propiedad de tierras de uso común las tierras de uso común tampoco pueden ser divididas y mucho menos fraccionadas este por lo que quien fracciona pues está cometiendo un está brincando hacia la ley y este tipo de operaciones al final terminan siendo fraude porque no se puede comprar la cosa penal no se puede comprar tierras de uso común dos tres cuatro buenos días entonces el señor Mar García a través de los fraccionamientos promete de ver esto es una mentira así es así es porque obviamente hoy en día estamos en varios procesos de querer reorganizar nuestro artigo de ponerlo en orden y eso de que yo te vengo de un puesto de una escritura pues es una mentira de hecho parte de la problemática que tenemos es que todos los llegan a la fracacia viral producto de estas ventas irregulares una serie de personas que se sienten estafadas y elegido pues al final de cuentas tenemos que ver cómo solucionar toda esta problemática que nos está dejando el señor Marc García pero esto solo lo vamos a poner a lograr en coordinación y con la atención de nuestras autoridades gracias sí buenos días con respecto a con el tema de las autoridades ya le han mandado alguna carta petición a cualquier que nos está tan como nacional para poder explicarle los temas que están sucediendo no pero sin embargo con esta iniciamos con esta radio de prensa y aprovechamos para insistimos para desde aquí hacer una petición pública respetuosamente a nuestra gobernadora la licenciada para que nos pueda brindar una cita para tener una cita de trabajo y poder eliminar todos los conflictos que se están creando producto de la forma liberales de esta persona hola buenos días bien amigos de terapolesto estas ventas de tierra son cuantas ventas de raza se han demueven al proyecto aún porque Miriam Spindous fue la primera o una de las primeras que se opusieron a este proyecto y también está involucrada en este sentido como se han su propuesto por la conexión es eso una muy buena pregunta miren elegido el diario de decidió en su administración anterior iniciar un proyecto colectivo toda vez en nuestras tierras todas las tierras de la región de el diario son tierras de uso común al ser tierras de uso común es una explotación colectiva entonces somos trescientos treinta libertarios reunidos que nos estamos organizando para hacer nuestro proyecto pero que es un proyecto que beneficie a todos los equidatarios es un proyecto elegido y obviamente la oposición que pudiera tener lo que nos imaginamos por lo que no les gusta el proyecto es pues porque nosotros vamos a hacerlo con todos los requisitos y con todos los requisitos que requiere este caso es decir los impactos ambientales los estudios todo lo que hay que hacer la desincorporación de la tierra para llevar al dominio pleno y así que Jigo pueda tener un proyecto legal un proyecto que se beneficie el ejido se beneficie el municipio se beneficie la gente que adquiera y su proyecto es un proyecto que no entendemos por qué están en contra de ese proyecto gracias Fabiola de MediNews buenos días la pregunta es si realmente tienen despertado este proyecto aún o si hay más proyectos también cuantas personas hasta este momento están circunstancias que hayan llegado con ustedes para adelantarlos sobre estas irregularidades y también si tienen indicios de alguna autoridad que haya permitido esta situación ya sea la pasada de administración como en la actual porque este personaje evidentemente está operando de esta forma con la anuencia de alguien si tienen indicios de este tema gracias a la última y yo supongo que me pregunto también después los señores si las autoridades federales ya han emitido el manifiesto de impacto ambiental desconocemos si el municipio o el estado ha otorgado licencias para poder fraccionar las tierras de finales o para poder licencias para desmonte para hacer caminos para hacer este tipo de fraccionamientos así y el número de personas que han llegado con nosotros a manifestar el fraude aproximadamente son 45 y desde aquí hacemos un llamado a todas las personas que se sientan defraudadas o se sientan afectadas a que se acerquen a la casa para buscar una solución a cada caso y juntos sabemos que hacemos la diferencia gracias gracias ahora aparte del objetivo acá hace aproximadamente dos meses hubo una manifestación en la Secretaría de personas de Juan García que estaban diciendo que ustedes querían hacer un proyecto de la marcha de Cancún entonces eso es lo que ellos estaban manifestando ese proyecto ustedes están haciendo cuántas hectáreas tienen y a qué se beneficia bien bueno el proyecto que tenemos está ciudadano hemos terminado de definir el polígono de hecho es un proyecto estamos trabajando en él aproximadamente estamos hablando de que este proyecto se pueda realizar entre 7000 a 10.000 hectáreas que queremos desincorporar ¿a quién beneficiaría un acto o elegir? es decir este no es un proyecto de particulares es un proyecto de elegido de la universidad donde quienes van a participar somos ejidatarios de la universidad y es un proyecto a largo plazo es un proyecto pensado para fondo mediano y largo plazo gracias hola María Cristina de Martins Noticias a ver yo ya voy a traer los suscriptores pero me va a responder un poco donde le voy a preguntar a los estangeles Martins si es ejidatario o no es ejidatario si es ejidatario si es con su hijo es ejidatario su hijo su hijo no nada más nada más Martins es Martins ¿cuántas hectáreas tienen ellos como ejidatarios en posesión o les deben de pertenecer como parte de elegida? legalmente cada uno de nosotros tenemos una rotación de 140 hectáreas 140 hectáreas ¿cuántos ejidatarios son? 385 ¿todos salieron de 8 7 30 ¿cuántas hectáreas se está construyendo María García esos fraccionamientos cosas privadas? bien desconocemos con exactitud cuál es la tierra que tiene en posesión ya en varias ocasiones hemos solicitado bueno a raíz de este censo que estamos haciendo a todos los arrepiados pues hemos llegado a darnos el censo nos da algún papel hijo pero no tenemos con certeza cuántas tierras son las que estamos ocupando ok el punto del problema cuál es entonces cuál es el polígono cuál es la hectárea que está en conflicto y qué mar está desarrollando bueno lo que terminó de escapar todos los problemas es la como pudieron ver en las imágenes en la a la laguna del 8 prácticamente se está no se está despojando se está adueñando de toda la entrada en toda la zona de las lagunas para pues como ya pudieron ver las fotos empezar las lagunas ¿cuántas lagunas hay lagunas de aquí no aguas no? lagunas no lagunas y lagunas o sea lagunas donde inclusive tenemos la laguna del 8 no sé si la conocen pero es una laguna muy bonita muy grande donde hay una vida marina especial pero también empezó a agarrar esa laguna cuando se está moderando de la laguna se está moderando de toda la parte de esa zona aquí o sea ¿las más es un punto o son varios varios climates porque yo el año pasado desde los años estuve ahí donde tienen sus vehículos de carreras de aventura de aventura y Miguel ya tiene cares tiene todo pero es el único o hay más mira quien es el único hemos entonces estamos hablando de la gruta de los cenotes no? vamos a hablar de la son tres posiciones en la gruta de los cenotes tienen el desarrollo Muz el desarrollo Ecopar el desarrollo tres desarrollos tiene ahí es conocemos el tamaño de esos desarrollos porque no podemos entrar o sea curiosamente son nuestras tierras pero inclusive la censura del de el guión amicalio en Puerto Morelos lo tapó y lo hizo un camino para para entrar ahí entonces ese es el primer punto las posiciones y los errores que tiene la gruta de los cenotes el segundo y el que más nos afecta es lo que está haciendo en la zona de la laguna Morelos eso queda rumbo hacia agua sur ok entonces no sabe la cantidad de hectáreas que le está ocupando para los desarrollos aunque hoy tiene derecho a 100 tales y tiene otra parte en el camino saca cosechas no nos sigo como saca cosechas pero en varias ocasiones en la última salvia varios compañeros también hemos preguntado cuántas tierras tienes pasas sensate para saber cómo está el misterio este todas estas inscripciones del tiempo ok ya ustedes tienen denuncias penales cuántas denuncias penales tiene el contra de él y en dónde están esas denuncias para dónde los han presentado y por qué delito bueno ahorita hemos presentado varios denuncias por amenazas denuncias por daños a impropiedad privada este y en también este presentar en otras denuncias pertinentes nada por respaldo por invasión y por robo o sí sí ya está presentada denuncia por invasión por robo por todos los delitos en dónde en la fiscalía en la fiscalía general de justicia exacto ok exactamente quieren ustedes pues nosotros lo que queremos es vivir en paz en paz y la paz no le ha quitado una gracia por las amenazas porque su forma de operar es o operas o eres sobre el o operas y eres sobre el lugar o sea ustedes quieren participación económica de las ganancias que no tienen por estas ventas porque si yo vi un proyecto que trae cabañas trae un sistema ecológico de carretera de gusto ya había uno uno año pero este va a meterse a los mismos está vetiendo ese tipo de desarrollo pero a nosotros no nos interesa no hemos tenido ninguna ganancia con el giro y no nos interesa ese tipo de proyectos toda vez que son unos proyectos muy conflictivos porque son proyectos que están fuera de la legislación agraria es decir son proyectos que están fuera de toda legislación agraria por lo tanto no es de interés elegido participar en este tipo de proyectos ok al principio de su escrito usted dice que puerto morelos y lo que es de ahora están teniendo un crecimiento descomunal es decir entre invasiones entre desfocos entre lo que está haciendo el gobierno federal que es este el quitarle las tierras mediante se los está quitando para hacer el tren las expropiaciones entonces quiero que me digan cuál es el problema real porque de verdad desde fuera vemos con preocupación todo lo que está pasando con la selva de Quintana Roo todo lo que está pasando con el área de Quintana Roo porque se está vendiendo por todos lados se está fraccionando por todos lados y usted acaba de hablar de un proyecto de simases vinitarias que se va a llenar de casas de basura de plenaje en todos los sentidos entonces sí me gustaría saber cómo está el tema de la dieta en cuanto a el ay como hay un gran gran parte que tanto sea perdido de ser para conseguir si miren referente a la primera pregunta por el gobierno general si tuvimos una pequeña expropiación no fue mucho lo que nos desarrollaron pero iniciamos con ellos un plan de reforestación de 300 hectáreas que van a ser reforestadas y la replantación de toda la flor que fue extraída en el otro de paso 30 entonces no tenemos con ellos ningún problema ni hemos tenido devastación ni hemos tenido complicación la devastación que tenemos como lo que se quedó evidenciando en las fotos vienen por este tipo de desarrollos que no cuentan con permisos de las autoridades federales ni de las autoridades municipales es decir que se están haciendo de forma irregular gracias buenas tardes mi nombre es Adriana soy co-responsal de la universidad de la universidad y bueno antes de nada agradecerles que le han convocado a esta conferencia de prensa porque tenemos un otro mes solicitando información para conocer la adopción de el ejido sobre todo este conflicto el proyecto con la oposición de la universidad y bueno en ese sentido quisiera preguntarles si ustedes están atribuyendo o lo contendiendo pero no sé si lo estoy comprendiendo bien que la oposición del señor Carlos García se debe a que este proyecto estaría afectando los intereses que tiene por desarrollar en esta zona donde se va a construir la ciudad aún o a que atribuyen ustedes que esté tomando estas serían una de las preguntas la siguiente es si nos pudiera detallar cuál es el estatus de este proyecto sabemos que en la asamblea de 4 de junio o el 3 de junio si no me recuerdo la procuraduría agraria les dijo que no podían empezar hasta no tener una serie de estudios y autorizaciones y tal no sé si ya están en trámite si apenas van a hacer los estudios y ya tienen los estudios si están tramitando la autorización y en es cierto que el proyecto le fue presentado al Ejío por empresarios ligados al transporte turístico en Cancún que esta es una lesión que ha circulado el señor Mar García preguntar si esto es periódico o si no lo es gracias ok bien el famoso o si se ha oído de la ciudad Agur yo creo que ese fue un nombre que se le puso pero no corresponde porque nosotros pretendemos no es construir una ciudad no es llenarlo de casas no lo que nosotros buscamos con este proyecto es precisamente conservar la mayor parte de nuestras bosques y selvas intactos porque actualmente se está dando una serie de desarrollos sin control donde lo traía en el momento donde el ejido va a quedar como un rompecabezas entonces el objetivo de este proyecto no es una ciudad llena de casas no es un proyecto totalmente obligable con el medio ambiente es un proyecto sustentable es un proyecto que no va a obligar tiene que pasar este proyecto por los tres millones de gobierno contar con todas las autorizaciones actualmente el estatus del proyecto estamos organizándonos internamente como ejido estamos organizándonos como empresa estamos preparando y bueno ya hay algunos avances de algunos trámites con las autoridades pertinentes y llegar si obtenemos todos los permisos pues adelante con el proyecto no sé si es tu pregunta o no de la ciudad pues si es una ciudad porque está pensada para que en el país lo confirmó usted ahora y que se habla de modificaciones de 20 pisos o son las comerciales o sea lo que es propiamente una ciudad esto es parte de la distorsión que será porque miren el tratado en el proyecto maestro está considerado que el número de tangas la mitad el 50% la vamos a dejar como reserva ecológica como área verde como área protegida ¿sí o no? Buenas tardes Verónica Núñez de Papucha en el Chimaltete ¿por qué hasta ahora el ejido está haciendo esta denuncia pública cuando ya tenían antecedentes de años anteriores en donde Mar García despojaba y estafaba a Ciudadanos ¿por qué hasta ahora que Mar García se está manifestando ustedes están haciendo esta denuncia pública? ¿había algún tipo de complicidad o cómo se estaba manejando? si en realidad hemos hemos vivido atropellizados de alguna manera por todo este tipo de amenaza como pudieron observar en los videos en los audios en las fotografías el ejido ha estado sufriendo los atropellos de este hombre de alguna manera desconocemos por qué ha sido publicado por las autoridades y no nos habíamos animado a hacer estas declaraciones pues toda vez tampoco entendíamos cuál era su objetivo de estar haciendo su huelga de agua pero hoy en día aquí en el Navicario todos tenemos su sobra porque está teniendo la cuartada perfecta para poder atentar contra la vida o contra la integridad de todos nuestros compañeros de aquí la tarde por eso nuevamente yo aquí hago una denuncia y responsabilizo a Mar García Mendes y sus cómplices de cualquier cosa que nos pueda pasar a la integridad de los ejidatarios entonces anteriormente no había este tipo de amenazas anteriormente no tenían este tipo de amenazas pues la forma de operar de esta persona de Mar García Mendes es a base de amenazas si te cruzas de su camino eso me muere ¿qué pasó en las administraciones anteriores o por fin no tomaron cartas de un asunto no lo sé pero nosotros llevamos ocho meses en esta administración y en esos ocho meses ha sido una pesadilla estar tratando con el personal me llama la atención eso que usted menciona que si tú te cruzas en el camino permita me llama ok soy Héctor Juan de Quintana Tengo la percepción mi percepción que están haciendo programas el programa de esa grande en ese sentido ¿por qué pedir ayuda al gobierno municipal? ¿por qué pedir ayuda al gobierno estatal? si ustedes tienen los instrumentos como asamblea guida si sus bases si sus estatutos si su reglamento guida en ese menor mi pregunta es ¿qué sanción se le puede poner a este señor a partir de esos estatutos que lo puede determinar la asamblea guida ¿qué es lo que pasa? ok nuestro reglamento fue creado en el 2005 me parece es la última versión y nuestro reglamento interno actualmente lo estamos actualizando para que esté en concordancia con la ley agraria mientras no tengamos ese reglamento actualizado no tenemos el elemento jurídico para dar las sanciones pero nos ayuda pudiéramos mostrar en los en los videos él es de él sus hijos y su gente que están armados ya transitar por las tierras del ejido de la vicaria no nos sentimos no nos sentimos seguros por eso es que nuevamente para nosotros es muy importante que insisto en destitivizar a nuestro victimario y en poder aclarar con la verdad cuál es la verdad de los hechos y cuál es la situación real que dejito y por eso desde aquí pedimos respetuosamente una cita de trabajo con nuestra gobernadora la licenciada Mara realizada para tener una cita de trabajo poder dar solución a toda esta problemática que tenemos en Ciudad Muy buenos días mi nombre es Ricardo Torres de Crítica de Quintana Roo con todas estas pruebas que ustedes presentaron que son las pruebas que son muy importantes para ustedes ¿por qué presentar la astrología ya lo presentaron en la fiscalía de las autoridades? ya se presentó la primera demanda ¿qué le dijeron? va al proceso nos dieron toda la atención y estamos en espera de que las autoridades hagan sus investigaciones den desarrollo a nuestra administración ¿la autoridad no les prohíbe haber recibido estas pruebas aún? pues se puede proteger el presupuesto no no considero ninguna restricción ¿alguien más? nada más que nos presente alguna de las personas que son afectadas por parte de esta persona que nos platique cómo fue el trato que les vendió y cuánto les quitó tan solo uno no se sería presente alguna persona de las que han sido afectadas ahora bueno buenos días buenos días buenos días buenos días todos todos los que se han quedado en la empresa pues miren uno de los habitados conocidos por el señor Mario García nosotros fuimos a hacer un recorrido en un camino regional, es de todos los equidatarios conocido de nosotros hace muchos años porque ha sido un camino donde los compañeros equidatarios sacaban sus productos ya sea de manera preciosa o chicle que eran chicleos o ella pues ya los zapotes se acabaron entonces en ese recorrido fuimos como 50 compañeros y compañeras entre ellos niños que a este señor Mario García no le importó nada que estén los niños de ahí presentes fuimos uno de los últimos que entró al tramo y el primero en salir y fue el primero que recibió porque el señor entraba de manera pues ahora sí temerariamente manejando y cuando vio que estaba saliendo de mi vehículo me puso su vehículo enfrente y ya no pude pasar me preguntaba el compañero Mario García que se andaba con los arruenderos de los equidatarios yo le contesté son mis compañeros y si vengo con ellos sus palabras de él era el hombre muerto agarró un arma en mano arma blanca en mano me aprovechó las dos llantas me las cortó y cuando yo intentaba abrir mi protezuela quiso sacar su pistola y yo lo andaba todo el tiempo andaba armado de ahí se echó de reversa y retrocede para alcanzar al compañero Miguel que venía los demás venían tras él y ahí eso ya no me me cante que fue lo que pasó ahí pero cuando regresó el compañero se para otra vez frente de mí y me vuelve a repetir con esas palabras eres hombre muerto Max esas fueron sus palabras del compañero entonces eh tuve que poner mi denuncia porque pues siento que ahora si mi persona está en riesgo ¿cuándo puso una denuncia? ¿perdó? ¿cuándo puso su denuncia? Max ahí dice la fecha ¿no? bueno el lunes pasado recientemente pues gracias bueno compañeros pues pues siendo las siendo las once horas del dos de julio de este año estamos con la oportunidad de la propia prensa les agradecemos inmensamente su presencia gracias todas y gracias Gracias.